y y bienvenidos nuevamente al canal hoy estamos con un nuevo vídeo de clásico ya lo tenemos aquí clásico barça versus real madrid el partido de los partidos el partido de los dioses lo más esperado en todo el año son los dioses llegan ya este domingo y nosotros hemos querido hacer un vídeo especial este viernes y especial y encima antes de nada vamos a salir en el sorteo vamos a verlo hay un montón de comentarios hay cuatro mil 305 que uno de esos cuatro mil 305 se va a llevar esto así que ahora vamos a saber quién es el ganador verán y con poner aquí la cámara y vamos a darle el star si no estáis inscritos acordados de suscribiros dadle al like y apoyad la campanita 4300 comentarios y de aquí un ganador 5 4 2 los dos no tiene de ser el ganador el ganador es el ganador es oscar a la idea de la champions league muy bien oscarga de la gran tía de la gran tía de la gran tía de lo que está al estos sobres con el el álbum y todo ahora si el marzo madrid vamos a apartar aquí las cositas vamos a preparar que esto es muy serio entonces en esta ocasión como lo vamos a hacer chicos yo voy a abrir 10 sobres contigo tu también vas a abrir 10 sobres madre mía entonces lo abriremos aquí esperad que enfoque iremos abriendo iremos sacando aquí delante que lo veáis vosotros si abre nico como era si hay uno del real madrid para mi contaría de dos goles y lo abre el exactamente y si yo abro y si mi padre abre uno del real y le toca uno del real madrid se lo contara como un gol y si el abre del barça le contara como dos y a mi el del barça como uno osea que habrá montonazo de goles y así puede haber remontada puede haber más emoción y si sale portero que hacemos el guante que es para parar un gol y puede ser que pare uno de dos que si el siguiente es de dos lo para y así que los porteros vamos a hacer que da igual que sea de un lado que de otro y todo eso el portero es parada es el primer partido que no va a estar cristiano ronaldo en el equipo blanco vamos a ver que tal va a ser muy emocionante porque además el real madrid esta en un momento un poco bajo parece ser bajo y el barça esta mejor en principio pero estamos hablando de grandes equipos y estos siempre pueden remontar cuando menos te lo esperas si vale uno elige uno va empiezas tu va y arranca el partido no empiezo yo porque llevo o quien lleva la bola tu venga lleva la bola saca la bola arranca el partido vale vamos a ver y arrancamos y empiezas con no lo sabemos y al revés jajaja Manchester City venga vale vale valencia espacios tiene que verse blanco napoli yo me puse en el escudo de abajo si no y del 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 liverpool liverpool tiramos y y nada del bayer del bayer de munich de momento no hay goles en este primer sobre venga mi primer sobre vamos allá all you need to know between the one 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 que emoción que emoción que emoción que emoción ui 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 ya he visto es que he visto un escudo no os vamos a decir de que es pero he visto un escudo a ver chicos empezamos oh gol gol si claro que vale duo son dos goles duo son dos goles duo son dos goles pero contigo conmigo bueno no los duos vamos a hacer normal porque si no sería un desfase vale si gol del barça 2 a 0 atención tenemos aquí vale del manchester united tottenham tottenham vale el portu portu y de la juve de la juve y atención paradón paradón courtois tienes un paradón nico vale te voy a cortar además no lo tenías este no? si que lo teníamos ah si? vale de momento vamos ganando 2 a 0 chicos venga va que te ayudo yo voy mirando aquí vale nico te aguanto la mano para que no ahí vamos este nada juan fred van fred van fran van fran van fran van fran van fran van fran muy bien Ay, no, perdón, que hay otra detrás. Espera, ahí hay otra. Oh, Lukaku en especial, eh. Ahora me toca abrir a mí. Código para vosotros. Mónaco. Mónaco. Nada, Atlético de Madrid. Godín. Godín, no lo teníamos. Nada, Olimpíc. ¡Gol! Sí, 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 vale, doble. Cuatro a cero, chicos. Cuatro a cero. Semedo, ¿no era? Sí. Venga, por tú. ¡Cabani! ¡Cabani en especial, eh! Gran jugador. Vamos a cuatro a cero, pero esto aún queda mucho. Venga, que te aguanto aquí el brazo, va. Que te sea más cómodo. Vale, nada. De Brujas creo que era. Del Borussia. Tía. Nada. Olimpíc. La Roma, ¿no? O el Fenerbahce, no lo sé. Y... Uy, tía... Ah, Berrátil. Es que lo leemos al revés. Berrátil. Nada, chicos. Nada, nada. Venga, mi tercer sobre, chicos. Tercer sobre para mí. Para vosotros, jugadores. Pum. Nada. Nada. ¿Es Pogba, pues, eh? Sí. Pogba del Manchester. Oh, sí, es Pogba. Venga. Entonces, ¿es Cristiano? Ah, no. Mandzukic. Y... Uh, Roma. Y ahora es... ¿Quién es? ¿Quién es? Sergio Ramos, el club 100. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Tak el 100. 100 de defensa. Primer gol, ¿no? No había metido gol todavía. No, sí, primer gol. Primer gol. ¿Este es tu cuarto sobre? Sí. Te aguanto ahí. Ahí, dale. Siempre te sale ese últimamente. Sí. Nada, un dúo. La Lazio. Ah, no, el Manchester City. La Lazio. Dele Alli. Compagn. Ahí, Dele Alli. Sí. Robben. Robben. Vaya, vaya jugadorazos, eh, que salen. Bueno, se ha caído. Y... Götze. Mario Götze. Mario Götze. No hay goles. ¿Este es mi cuarto? Sí. Cuarto. Bueno, este es el código para vosotros. Venga, el dúo. Raka Raka. Mira, Tomás. No, no es Tomás. Oh, no es Tomás. Ah, es Martens. Perdón. Eh, DGA. ¿Quién es este? Danilo. Danilo, ¿ves? Ya decía yo bien. Danilo. Uuuh. Y... Nada, tampoco hay goles aquí, chicos. Olympique de Lyon. ¿Sabéis, chicos? Justo el viento como que me ha tirado este sobre. Y creo que este sobre me va a dar la suerte. Venga, va. O sea, ¿qué? Vamos allá. Tú o qué? Sí. Venga, va. Sácalos tú. Ahí. Venga. Manchester City. Ya, a ver, dale la vuelta. Del Valencia. Vamos la vuelta. Pero Lin, sí que están girados. Otro que no. Vamos y... 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 Go. Yisco. Yisco. Pero Isco en este modo, en manos de match, cuanto vale. Menos de match. Fuuu. Duos de la Juve. Duos letal. Valencia. Y... Fuuu. Uy. 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 Y ahora hay más. Uy. Tu, 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 tu. No mola aquí, no se rinquilados. Ya. Valencia. Sí. Napoli. ¿Eh? Del Inter. Nacional. Paris Saint Germain. Y Diego Costa debe ser. Diego Costa. Diego Costa. En 30% puntería. Gol Machin. Gol Machin. Venga mi quinto, mi quinto. No, mi sexto. Mi sexto, mi sexto. Quita, mosquito. Mosquito. Juega en el domingo, así que hoy toca predicción. Fuuu. Juve. Vale. Ya, aquí tenemos al Napoli. El Inter. Internacionales. Oh. Liverpool. ¡Digol! ¡Sí! ¡El empate del Madrid! ¡No! Suerte que me ha salido a mí, no a él. Este es Fenerbahce, ¿no? A ver si lo he hecho bien o no. Es el Galatasaray. ¡Ay, qué Fenerbahce! Estoy yo... ¿Quién es Fenerbahce? Estoy Fernan Bache. ¡Hombre! ¡Filipe Luis! ¡Filipe! Eh... Vale. ¡Van Peek! Y... ¡Bayern! Y de... ¡Sí! ¿Cómo se llama esto? ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Exacto! ¡Está atento tú! ¡A ti te interesa también! ¡Vale! ¡Bien! ¡Qué sobre! Tensos de Bazsens runteres. ¡Bien! Y... ¡Nada! ¡R Trying! ¡Pum! ¡ crispy! ¡Pum! ¡Cómo se Emma! ¡Fui! ¡Pum! 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 Ya lo diré Vale, nada Nada ¡Sí! ¡Y encima el doble! ¡No! ¡Sí! ¡Gol del Barça! ¡Sí! ¡Ah, chicos! ¿Y qué os parece este nuevo formato? ¿Os moda estas predicciones? Os mola que estemos los dos pim pam ¿O preferís el clásico que se vea la carta y tal, eh? Ponerlo aquí, down below Down below, aquí abajo, en los comentarios Bueno, aquí tenéis, ¿vale? Vuestros, eso es ¡Muy bien! Doble del Liverpool Schalke 04 Atlético Madrid El Atlético de Madrid Que se metió un montón de goles ¡Ah, coque! ¡No hay gol doble! ¡No hay gol doble, chicos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, aguanta, aguanta, rápido! ¿Vale, ok? Venga, Galatasaray, ¿no? Nada ¡Fusa! ¡Qué loco! Vale ¡Nápolis! Y... ¿Este es el quién, eh? ¡Kelini! ¡Ah, Keliini! ¡Gran, gran, gran! Y... Una del Monaco ¡Kamil Glick! Muy buen defensa por esto ¡Sí, sí! ¡Chicos! ¡Código! ¡Chin! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Ah, Bernardeski! Bernardeski ¡Raska! ¡Riscu! ¡Zaska Squad! ¡Zaska! ¡Rakatra! ¡No! ¡Sí! ¿Quién lo ha metido a Casemiro? ¡Lo ha metido a Casemiro! ¡Lo ha metido a Casemiro! ¡De la Juve! ¡De la Juve! ¡De la Juve! ¡No teníamos! ¿El límite de squad? ¿Este lo tenemos? ¡Lo teníamos! ¡Vale, chicos! ¡Lo vamos a incluir este! ¡El sorteo! ¡En el sorteo que hemos... ¡Que ya ha tocado! ¡Se lo vamos a enviar también! ¡Esta carta! ¿Vale? ¡Esta! ¡A ver! ¡Nada! ¡Gama! ¡Te voy a cortar! ¡Sí! ¡Parado! ¡Esto complica porque el portero tienen que salir dos del Barça porque el portero para todo, ya sea doble, triple, cuádruple, lo que sea. Lo que sea, lo para. O sea que tendría que salirnos dos del Barça, lo cual lo veo muy difícil. En un sobre nunca lo he visto, pero podría ser. ¡Uf! Último sobre, chicos. Último sobre. ¡Atención! ¡Que esto ya está! ¡Esto está perdido, Nico! ¡Esto no! ¡De la Roma! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pero bueno, Nico! Bueno, chocala, enhorabuena, pues, pero en el partido, bueno, nos quedará el partido del Bernabéu que yo representaría al Madrid y tú al Barça. ¿Te parece bien? Vale. Ya veremos quién ha ganado. En esta ocasión has ganado tú. ¡Sí! Bueno, chavales, recordad que si ponedme en los comentarios si os gusta este formato de predicciones. Exactamente. Si los dos, cada uno llevando un equipo, ¿verdad? ¿O preferís volver al formato clásico? Ponedmelo en los comentarios. Exactamente. Y bueno, chavales, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto les gustó un montón. Si me ha gustado, dadle a esto y no a esto. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y un super mega fútbol abrazo! ¡Gracias!